En la zona de estacionamiento la gente llega, prepara su carne asada, llevan sus hieleras, se ambientan y comen antes del juego. Amarilla para Michael Orozco, la está mostrando César Arturo Ramos Palazuelos. La segunda amarilla del juego para Michael Orozco ahora al minuto 11 del partido. Esta si era para más, esta tal vez era para Roja. Le dio duro a Lozano, ¿verdad? Sí, así como la anterior. La entrada de Michael fue muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, lamentablemente. Deseamos de todo corazón que no sea una lesión grave y que pueda recuperarse. Adelante, Alvarito. Tiene un tallón en el tobillo derecho impresionante, incluso le sacaron un poco de sangre. Sí, es un golpe brutal el que recibió el camiseta número 8. Ay, 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 ahí está. Una vez más apreciamos esta... ¡Gracias! ¡Gracias!